En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Grupos de autodefensa han estado a punto de capturar a los principales líderes templarios. Actualmente, ahí en la sierra un despliegue de más de 3.000 hombres, buscándolos, afirmó José Manuel Mireles Valverde. Ahorita hay un operativo muy grande donde tenemos más de 3.000 compañeros autodefensas en la sierra de Cualcomán y Aguilía. Andamos cerca de algunas cabezas grandes. Al término del encuentro que sostuvieron líderes de autodefensas con el diputado Silvano Aureoles, aseveró que fueron solo 20 minutos los que tuvieron de diferencia para poder realizar dicha captura. Ayer se nos escapó a las 10 de la mañana, Chayo, de un rancho que está cerca de Tumbiscatío. Se nos escapó por 20 minutos. Pese a lo declarado por las autoridades que han dicho que el Chayo está muerto, Mireles Valverde afirmó que autodefensas y empresarios se han reunido con él para comer. Tengo compañeros que han estado comiendo con él, compañeros autodefensas, compañeros que tuvieron que venir obligadamente a las reuniones aquí al rancho que tiene cerca de Apatzingán. Son empresarios. El líder de los autodefensas aseguró que la tuta caerá en las próximas semanas, pues lo tienen bien ubicado y comentó que está con el Chayo, a quien esperan a Abatir, pues dijo, vivos no se dejarán agarrar. Ahorita andan juntos a lo mejor, tenemos suerte, traemos 3 mil gentes allá atrás de ellos, ahorita en este momento. Ustedes saben que desde la cárcel pueden seguir dando órdenes. Pues así como le pasó al Panterita, esos no se van a dejar agarrar, definitivamente no se van a agarrar. Aseveró que no hay prioridad en alguna captura, pues se desea atraparlos a todos para terminar así con las acciones y regrese la tranquilidad a sus comunidades. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.